Música Hola a todos Somos DatoRodosKamer Y hoy jugaremos a W2K18 Bueno, haremos una lucha de Undertaker Contra Triple H, o sea, un combate Del pasado Que fue, bueno, el combate, o sea Deber ser el mes 27, puedo decir que Fue el mejor combate Que tuvo, porque para mi Braselmia 27 fue Fue de los peores Braselmias Que han habido Y bueno, vamos a hacer esta Esta lucha para recordarla Y bueno A ver si ganamos, porque es que Con Shawn Michaels, o sea Estoy intentando hacer aún la revancha Pero es que es imposible ganarle O sea, hasta Hasta un día le hice 10 Tomstones A Shawn Michaels y a un O sea, no se rendía Llegaba a dos la cuenta siempre Y bueno, y lo quiero Y si gano Pues quiero ganar con los requisitos Ganar con un Tomstone Como fue en Braselmia 25 Y un combate de 5 estrellas Que Que lo fue Y bueno No sé, de momento voy a dejarlo Este apartado de Shawn Michaels Contra Undertaker Y me voy a centrar ahora De momento en Undertaker contra Triple H En Braselmia 27 Y también Si lo hubiera puesto en Braselmia 26 La lucha de Undertaker contra Shawn Michaels A lo mejor también Hubiera hecho Igual que lo de Braselmia 25 Que aguantase tanto Yo lo veo así No sé Seguro que pasaría esto Por eso ya Ya lucharé contra Triple H Que yo creo que ya Bueno, no estará Tan chetado O sea, estará chetado Pero no Es que lo de Shawn Michaels Era demasiado O sea Le hacías 10 Tomstones Y llegaba a dos la cuenta O sea No era normal esto Era un Es un bug O un fallo del juego Yo que sé Algo así Y bueno, ahí está Sale The Deadman The Undertaker Ahí está En la arena de Braselmia 27 Ahí está Que se escuchan ahí Los jugos artificiales Ahí Bueno Con las luces Ahí Típico De la entrada De The Undertaker Que bueno Su entrada es De las mejores De la O2O Por diferencia Esto Para mí De las mejores son Y bueno Ahí está Preparándose Para el combate Contra 3PH En Braselmia 27 Combate No Falls Barrett Creo que Un combate No Falls Barrett Si me ha vuelto Yo lo he puesto así Si no Decidme en los comentarios Pero Ya lo he hecho así O sea Si no me he equivocado Y si lo hago bien Pues está bien Y bueno Ahí está Undertaker El hombre muerto Y madre mía Que su entrada Es de las más lentas O sea Yo la entrada De The Undertaker La veo muy muy lenta O sea Vosotros seguro Que también lo veis así Porque es que Camina muy lento Tío En su entrada Tú miras Todas las demás entradas Y caminan Mucho Mucho más rápido O sea La entrada Es mucho más rápida En cambio La de The Undertaker Es muy muy lenta O sea No se acaba nunca Parece Pero bueno Es lo que hay Si no queréis ver Las entradas Pues Quitad las entradas Y Vais en el Momento del combate Y bueno Yo continuaré Con las entradas A mi me gusta Ver las entradas Y Y de mientras Pues a Hablar Y bueno Ahí está Se abren las luces O sea Antes las luces Estaban de color azul Y ahora O sea Las luces Y todo esto Ya no hay luces O sea Como Undertaker Hace esto De De Los brazos Que los Los levanta Las luces Se apagan O sea Se apagan Así de De azul Y ahora Se va a quitar El gorro Lo único Que Lo único Que Como es un Atuendo actualizado Pues no No se lo quitará Ahí está Bueno Vosotros Imaginaros Que se ha quitado El gorro Y bueno Ahí está Undertaker Ahí Con la pose Allá De De un muero muerto Ahí De Los ojos Que los tiene Todos blancos Bueno En aquel momento Porque ahora Ya no los tiene Blancos Y bueno Ya le Le ha enviado Un mensaje A Triple H De que estará muerto En este combate Y ahí está Sale The Game Triple H Miembro de DX Que No se que me pasa Ahora en el casco De que Se me escucha raro Ahora la música Y todo esto Pero bueno Espero que no Que no pase esto En lo que se me está Escuchando a mi El casco O sea De que se escucha mal No se Espero que no pase esto En el vídeo Y ahí está Ahí con la botella Tirando agua Así como Típico como hace Triple H Tío pero ¿Por qué se escucha mal ahora? Se escucha muy raro Ahora Es que ahora Es que ahora se me escucha muy flojo Tío No se por qué Pero bueno Es lo que hay Espero que se escuche bien Está Triple H Mirando Mirando Cuadrilato De Undertaker De que no De que Triple H Dice que no Que él va a ganar En Brasil Y bueno Pero lo veo muy complicado Bueno El combate Fue de que Undertaker Ganó Pero le costó muchísimo O sea Le Tuvo Bueno Tuvo que ganar Con su Healthgate Con su Submisión Y ahí está Triple H Ahí con Con Va a tirar agua Ahora Ahí está Y ahora va a escupir ¿No? Ahí está Ahora va a entrar Al cuadrilátero Y bueno Ya Va a empezar la lucha ¿Eh? Bueno Va a empezar la lucha De Undertaker Contra Triple H Que tengo ganas De hacer la lucha Y no sé por qué Pero ahora mismo Me estoy fijando Que las rodilleras De Triple H O sea Se ven como Con un poco rotas Tío Las rodilleras No sé No sé por qué Y no sé imaginación O sea Por detrás Fijaros bien Que No las tiene O sea Las tiene un poco rotas No sé Es que es muy raro Y ahora tío Que se escuche mal No me gusta tío Como es que No quiero que se escuche mal Tío El vídeo Ah tío Pensaba que ya Se iba a escuchar bien No Aún se escucha mal Yo lo escucho mal Yo lo escucho mal Puede ser que a vosotros No lo escucháis mal Pero yo Yo sé que lo escucho mal Y bueno Me molesta Por eso Estoy hablando tanto de esto Y bueno Va a comenzar Ahí está Yo me he escogido Undertaker Por la racha Que aquí ganó Este combate Y lo haré Y lo haré con los requisitos O sea Tengo que ganar Con un Hell's Gate Y no sé Un combate Cuatro estrellas y media Pues Pues bueno Le intentaré hacer Y no Lo escribo a Triple H Y no se escuchan Los comentarios tío Esto que se escucha Así mal No me gusta Es que A mi Yo En los cascos No escucho Ni en los comentarios Vale Los comienzo a escuchar Por loco Pero ahora ya no Los vuelvo a escuchar Y nada Nos chocamos Y Triple H Le ha salido bien La jugada Pero ahora no le ha salido bien Se comerá un suplex O esto creo Ahí está Tío que se escuche así mal Tío lo odio ¿Por qué se tiene que escuchar mal? Ahí está Para fuera del ring Como si no están los comentaristas Aquí Y además no hablan Pues Yo voy a hablar yo Por eso estoy aquí Siempre hablo Pero Pero bueno Algo es algo Ya Normalmente Hay dos comentaristas Pero hoy Solo estoy yo Me han dejado solo Bueno Pero tío Aquí no En la parte de la mesa De comentaristas Bueno Da igual ya Ahí está Contra la barricada ¿No? Al final Contra la mesa De comentaristas Yo estoy flipando Donde 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 no quiero Que esté Está No sé por qué Pasa esto Ahí está Voy a intentar Hacer el Celtic O el Celtic O el Celtic O el Celtic O el Celtic No se escapa No se escapa Ni de uno Al Triple H Otra vez Contra el poste Y A ver si le puedo hacer El Electrop Típico De The Undertaker Creo que sí Ahí está Electrop Toma Ahí está Vamos Pin Para Que quede bien Y la cuenta Llega uno La cuenta Llega No Llega dos Pensaba que iba a llegar a dos Pero no No fue aquí Vamos Y por qué No voy a probar Si puedo hacer el old school Pues no Ha hecho un Esto se llama St.O O Reverse St.O Algo así se llama Creo Vamos Chow Slam Ahí está Toma Garra de Ultrasumbas Ahí está Vamos Y ahora que Yo me acuerdo que Que Jolín Me lo invierte Triple H Tío Y lo quería hacer El Oh my god El Triple H No nos Lo deja Tan Tan fácil Madre mía Vaya Suplex Jolín Mira Un suerte De que Estoy Mucho menos Tocado Que Triple H Pero ahora Me está dando De todo Ahora Triple H Va con todo Vale Suplex Creo que no Creo que Lo ha invertido Ahí está Lo que dije Y tiene Movimiento personal Triple H O sea Me puede hacer Un Spinebuster O no sé Que más tiene Ahora no me acuerdo No liga ni a uno La cuenta Esto me gusta Ya hasta Ahora no me sale La palabra Bueno Se me olvidó Y Lo invierto Y además Con sangre Incluida Tío Ahora sí ¿No? Oh my god Espero que sí Espero que salga El oh my god Ahí está Oh my god Ahí Primero Lo tiro con un Churlain Para afuera del ring ¿Me sale el oh my god O no? Ahora lo veremos Y sí Sí que me sale Y además Fue con esta Parte de aquí El oh my god Que hizo The Undertaker En este Brasilmania Fue en la parte De la mesa En los comentaristas O sea que Lo he hecho bien Y ahora ¿Por qué no? Tengo ganas De hacerle un Tombstone Paddriver En la mesa De los comentaristas Tengo ganas Ala Primero Esta parte De la No Esta parte Publicitaria O lo que sea Bueno Esta parte Del cartel Pues le he dado Contra Triple H Porque tenía ganas Vamos Otro Chosen Ahí está Segundo ¿No? Creo que es el segundo Segundo Chosen Ahí está Vamos Vamos Vale 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 Lo coco Y para la mesa Documentaristas Esta Porque Tengo más ganas Pero parece Que Que no Bueno Pues le hago Los my god Aquí Porque mira Quiero darlo Con todo A Triple H Quiero Apalizarlo En verdad En este Brasil Fue todo lo contrario Triple H O sea Apalizó A Undertaker Pero ganó A Undertaker O sea Con un Hell's Gate Mira Porque tuvo suerte Pero bueno Pues yo Esto es como Una revancha O lo que sea Bueno Como un ejemplo Y bueno Ahora Todo lo contrario Lo estoy apalizando Yo Vamos Ahora sí ¿No? Vale Ahí está ¿Cuántos? Espérate ¿Por qué no Haces el oh my god? Ahora Ahora me sale Yo he dicho Cuatro y media Ya está Primero Toaston Paldriver Pero en la mesa De comentaristas Le he hecho Un oh my god Un expire En la barricada Y un Toaston Paldriver En la mesa De comentaristas No sé Lo dudo Vamos Ahora Bueno El bate Me sirve Vamos Last ride Ahora last ride Tengo ganas Vale Combate de cuatro Estudios y media Ya podré Preparar el Healthgate La submisión Típica del Undertaker Vamos Healthgate Si ganó Con el Healthgate Ahí está Healthgate Ah Por poco Si ahora no hablo Es porque estoy concentrado Está aguantando Triple H Por poco Se rinde Se rinde Ha acabado Tope bien Este combate Gana The Undertaker Con su submisión Con el Healthgate Para mí Ha quedado bien Este combate O sea Le he hecho Un poco de paliza Pero No me ha hecho Mucha cosa Pero Para mí Ha estado bien El combate O sea Le he hecho De todo Un Oh My God Un Tombstone Palldriver En la mesa De comentaristas Un Spear En la barricada Dos o tres Chonslam Si Dos o tres Chonslam Un Uno o dos Last ride Y ahora He acabado Con el Healthgate Ha sido un buen Combate Para mí Ha sido un buen Combate Y bueno Undertaker Hace su Ha sido Su 19-0 Si 19-0 En Versenia 27 Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Bueno Antes de Acabar con el vídeo Pues Si no habéis visto El combate de Shawn Michaels Contra Undertaker Que hice En un tipo De simulación Del pasado Puedes mirarla Si me acuerdo Pues La pondré En los comentarios La lucha O sea La lucha El vídeo Bueno Eso Y bueno Ahora sí Ahora me despido Espero que os haya gustado El vídeo Suscribiros a mi canal Dale un like Y compartidlo Con tus amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!